No sé cuántos meses después se ha terminado atrasando para esta temporada 4 Solar Raid Pero acaba llegando de manera oficial El Crossplay y el Cropordation como ya conocéis es muy sencillo de entender Ahora entre los jugadores de consolas, estamos hablando de Crossplay Vais a poder jugar entre vosotros con total facilidad Eso es el Crossplay, ¿vale? Y luego el tema del Cropordation, bueno pues ahora lo explicará mi colega Estos son, pues bueno, todas las aplicaciones que en este caso pueden jugar juntas Los jugadores de Play podéis jugar con los jugadores de Xbox sin ningún problema Y los de PC con los de Luna, ¿no? Que eso ya se podía hacer Sí, bueno, esto es muy fácil, aquí te enseña un poco cómo añadir a los jugadores Para obviamente jugar con ellos si es de diferente plataforma Pero ahora quiero hablar un poquito del Crossprogression Crossprogression es lo mejor que he visto nunca ¿Por qué? Porque ahora una persona que sea de consola Podría pasar en este caso su cuenta a PC con total facilidad ¿Qué llevas? Jugando en consola tres años a Eros y si te quieres pasar a PC Obviamente puedes hacerlo, pero puedes hacerlo no empezando de cero Sino pasando toda tu cuenta de consola a PC fácilmente Y oye Pablo, si tengo una cuenta ya en PC con diferentes chapas Diferentes operadores y no quiero perderla Pero también me quiero pasar esa cuenta de consolas a PC Porque quiero tenerlo todo en una misma plataforma Lo puedo hacer, sí Esos dos perfiles, consola y PC Se fusionarán y tendrás todo en una misma cuenta Así que sí, aunque tengas el contenido, aquí lo explican Aunque tengas el contenido distribuido en diferentes plataformas Todo se fusionará en una, en la que tú quieras No, 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 no Gracias.